Es importante, se ha presentado lo que puedo denominar una metódica integral combinada para que desde los militantes, desde las UVC, surjan las postulaciones y vayamos en un sistema de selección que incluya la realización de primarias para la elección de los candidatos y candidatas. Se ha presentado el documento, la propuesta, hemos debatido intensamente, se han agregado nuevas ideas, hemos preaprobado una ruta y un método y con esa ruta y ese método hemos decidido abrir las consultas a las direcciones parroquiales, a las UVC, a las direcciones municipales y a las direcciones regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV, siete días de consulta, de la JPSUV, del PSUV. Inmediatamente, martes, miércoles y jueves, se despliegan los vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV. Hay vicepresidentes de todas las regiones, martes, mañana, miércoles y jueves van a llevar la consulta, el documento, van a recoger todas las propuestas y entre viernes, sábado y domingo, esas propuestas deben convertirse en el documento final que nosotros revisaremos y aprobaremos en todas sus partes con el método y la ruta para la selección de los candidatos de la megaelección del 21 de noviembre de este año 2021. Importante. Para la conducción del proceso, hemos designado por unanimidad una comisión electoral interna que regirá el proceso de consulta y designación de todos los candidatos y candidatas a las 23 gobernaciones, a las 335 alcaldías y a los consejos legislativos y consejos municipales del país. Esa comisión está integrada por 10 compañeros y compañeras, 5 hombres y 5 mujeres, paridad perfecta de género. Esta comisión está integrada por Diosdado Cabello, quien la dirigirá, preside la comisión Diosdado Cabello Rondón y además estará integrada por Jorge Rodríguez, Julio León Heredia, Francisco Amelias, Robert Zapoleo, Tania Díaz, Francisco Fonseca, Cilia Flores, Diva Guzmán y Aloha Núñez. 5 mujeres, 5 hombres al frente de esta comisión electoral que llevará las riendas del proceso de consulta. Ellos estarán encargados de recoger todas las propuestas que lleguen de los estados para convertirlas en el documento final que nosotros revisaremos, estudiaremos y aprobaremos el próximo lunes 31 de mayo. Ya quedará la ruta establecida hacia la consulta, hacia las decisiones. Igualmente, bueno, hemos dado, aprobado la orden de activar a todos los niveles la maquinaria electoral, las RAS, las UVC, los jefes y jefas de comunidades, los jefes y jefas de calle y el aparato electoral de militantes del 1x10 que estamos actualizando y construyendo. Queda dada la orden de activación de toda la maquinaria electoral, de toda la militancia, de todo el partido socialista y la supermaquinaria combinada con el gran polo patriótico.